Amigos, hay ciertos cuadros que para su realización necesitan un procedimiento o un sistema Por ejemplo este cuadro, el primer paso fue tener una idea de lo que quería hacer Segundo paso, busque información, fotografías que ya tenía, revistas atrasadas, revistas actuales, del mismo internet, libros, enciclopedias Y el tercer paso es armar una composición Aquí puedo hacer de dos maneras, una usar una hoja y poner los elementos, dibujarlos a escala para después proyectarlo al lienzo grande Y la otra es usar un programa digital y ahí armar la composición Y el cuarto paso es pasarlo al lienzo Si lo hiciste en una hoja, pues ya nada más usa la escala, cuadrículas y lo dibujas Y en el caso de usar un programa, pues un programa digital, pues usas un proyector Yo tengo este, ese proyector pues no es de lo mejor en el mercado Pero a mí se me ha permitido realizar algunos trabajos No es mejor, no es bueno porque si este cuadro, este cuadro es grande A la hora de proyectarlo se pincelea la imagen Entonces a la hora de estar dibujando cada una de las figuras Ves cuadritos y el contorno no es muy definido Y queda así, o sea queda una serie de líneas Que posteriormente tienes que detallarlo, como en este caso Y esto se logra pues tomando la documentación que ya había recopilado previamente Y empiezo a dibujar cada uno de los personajes En esta composición Pues si, tiene que ver los personajes principales, el centro, el ritmo La lectura visual que yo quiero, que yo intento que se tenga Pero bueno, todavía no está concluido, todavía falta el fondo Y yo suelo en estos casos, meter personajes de los que yo invento Personajes de los que yo tengo mi propio archivo Y estos son míos Entonces todavía no sé cuáles ni dónde Voy a colocarlos aquí Muy bien amigos Ya tenemos el dibujo completo Y decidí ponerle una veladura para que funcionara como fondo Una veladura encima del dibujo Lo hice de la siguiente manera Puse el lienzo en el piso Y luego esparcí la veladura azul muy aguada En todas las áreas Pero no tallé el lienzo para evitar que se borraran las figuras La otra parte de avance que tengo ahora Es que empecé a pintar lo que es el cielo Es como una aproximación de cómo va a quedar O es probable que así lo dejen En esta etapa ya hemos pintado el fondo Y por consiguiente tenemos una atmósfera de luz Ahora vamos a pintar cada una de las figuras Matizando el color de estas mismas con el fondo Y también vamos a destacar algunas de ellas por color Porque como ven aquí en el cuadro están ordenadas Por forma y tamaño Bueno amigos, finalmente la obra ha sido terminada Nada más quisiera agregar que A pesar de que yo hago la composición Y en este tipo de cuadros planeo todo Siempre hago algunos cambios Agrego cosas o quito cosas En este caso agregué estas figuras Esta otra figura Los rostros Que son parte de un estilo de dibujar personal Que tengo Y además agregué un salpicado de colores verdes En la zona del césped Y hice un en el cielo Un embarré pintura Darle un carácter más plástico Más pictónico Que no esté nada más la figuración Muy convencional Lo canta de los personajes y la historia Pues es un bautismo Aquí pueden ver el río Jordán Estos personajes centrales Los tomé de una obra De un artista italiano del renacimiento Piero de la Francesca Es obvio Es un bautismo Y aquí tenemos Dos personajes importantes De la lucha libre De una empresa Que se llamaba Los pelos del mal Tenemos el hijo del perro guayo Héctor Garza Luchador de Monterrey Aquí pueden ver Los colores de los tigres Y de los rayados del Monterrey Aquí tenemos El casco Del segundo imperio En cuanto a estos luchadores Tenemos al tornado El tolteca Esta máscara Aparece en la enciclopedia De las máscaras Como desconocida Nadie sabe Quien portaba Esta máscara Y como se llama Tenemos a Octavio Paz Premio Nobel de Literatura Que escribió Una obra Que se llama El laberinto de la soledad Sobre El existencialismo De los mexicanos Tenemos Una fruta Que me gusta mucho Que es la piña Que es curativa Tenemos a Elena Rojo Y un esqueleto Y este luchador Que me gusta mucho Que soy fanático de él Que es el Mil Máscaras También conocido como Mister Personalidad Se caracteriza por Cada que lucha Se quita Porta una máscara diferente Ella es un ídolo en Japón Y tenemos Al cerdo Donaldo Y al gato Urrico Son dos personajes Que yo inventé Y bueno Espero que Tengan una idea De como trabajo Aunque me salte Varias etapas Lo que pasa Es que me frasqué Pintar Y ya Fue con poco salteado El video En los próximos videos Que haga Voy a entrar En más en detalle Para que se den cuenta Cuál es Mi proceso de trabajo